Damas y caballeros, ¿cómo están? 100 bienvenidos a un nuevo video. Huawei por primera vez en la historia y un trimestre completo ha superado en ventas a Samsung. Samsung es la reina, casi por 10 años en el primer lugar, de ventas mundiales de smartphone. De acuerdo a datos proporcionados por Canalys, Huawei vendió 55.8 millones de smartphone, disminuyendo un 5% interanual con referencia al año 2019. Samsung por otro lado ocupa el segundo lugar al vender 53.7 millones de smartphone. Samsung ha tenido este año una caída de ventas del 30%, en comparación con 2019. Huawei todavía está bajo restricciones estadounidenses, esto no lo deben de olvidar, pero su participación en el mercado interno, es decir, en China está aumentando rápidamente los últimos trimestres debido a la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19. Este es un resultado notable que pocas personas habían previsto, ha explicado el analista senior de Canalys, Ben Staton. Si no fuera por la pandemia de COVID-19, esta situación no habría sucedido. Huawei ha aprovechado al máximo la recuperación económica en China para reactivar los negocios de los smartphones. Samsung tiene una presencia muy pequeña en China, con menos del 1% de participación de mercado, y ya ha visto cómo en todo el mundo y sus mercados principales, es decir, Brasil, México, India, Estados Unidos y Europa están totalmente devastados por el brote de COVID-19. En pocas palabras, simplemente no hay negocio actualmente de los smartphones. Por eso a mí me sorprendió bastante el reciente anuncio del precio de la serie Note 20, porque en lugar de bajar los precios previendo esta situación de que no hay economía a nivel mundial, han subido los precios, una situación que no es coherente. Ocupar el primer lugar para Huawei es bastante importante. Huawei necesita mostrar su fuerza de marca a los consumidores nacionales, proveedores y de componentes, así como a desarrolladores. Necesita convencerlos de que inviertan y transmitan el mensaje de su éxito a lo largo y ancho de los próximos meses, porque será muy complicado para Huawei mantener el liderazgo a largo plazo. Sus principales socios de canales de región clave, como en América y en Europa, están desconfiando cada vez más del alcance de los smartphones de Huawei, la adquisición de menos modelos y la incorporación de nuevas marcas para reducir el riesgo económico. La fortaleza en China por sí sola no le va a alcanzar a Huawei para mantenerse en la cima del primer lugar de ventas mundial de smartphone. Pero este segundo trimestre de 2020, Huawei es el absoluto primer lugar. Pero tarde o temprano, la economía mundial se va a recuperar y esto va a significar que Samsung vuelva a tomar el primer lugar de ventas mundial. El día de hoy, Weibo ha filtrado bastantes características y algunos datos importantes de la serie Mate 40. Para empezar, la serie Mate 40 será en total lanzada con cuatro modelos, es decir, el Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 RS Porsche Design y el nuevo Huawei 40 Pro Plus. Hasta el año 2019, la serie Mate 30 consistía solamente de tres modelos. Ahora con la serie Mate 40 se incorporará el Mate 40 Pro Plus. El Mate 40 Pro y Mate 40 Pro Plus se equiparán con un display más grande y más curvo en comparación a la serie Mate 30 Pro. La pantalla tendrá una frecuencia de actualización de 90 Hz y el procesador es el Kirin 1000, fabricado en la tecnología de 5 nanómetros. Un procesador que parece todo indicar que será solamente vendido en China. Fuera de China se ocuparían procesadores de Qualcomm o de Mediatek. Esta situación aún no ha sido confirmada en su totalidad. Pero lo que voy a informarte a continuación nos puede dar luz de hacia dónde va Huawei con los procesadores en alta gama, ya que Huawei ha acordado pagarle al fabricante estadounidense de procesadores Qualcomm una suma de 1.800 millones de dólares para resolver su larga disputa de infracciones de patente. Qualcomm actualmente posee patentes sobre varios componentes clave de los smartphones y generalmente otorga licencia de sus productos. Huawei había sido uno de sus clientes, pero supuestamente debido a las demandas, Huawei retuvo sus pagos desde 2017. Después de este acuerdo y esta negociación, Huawei y Qualcomm han firmado un nuevo acuerdo que otorgaría licencia de la tecnología patentada de Qualcomm para Huawei. Este acuerdo también es una especie de escenario de beneficio mutuo para ambas partes, ya que Qualcomm ya está viendo los beneficios ya que ha incrementado el valor de sus acciones debido al veto de Estados Unidos sobre Huawei. Huawei también se beneficia de este acuerdo al obtener acceso a varias tecnologías de Qualcomm, especialmente componentes clave para los smartphones. Para el director de Qualcomm, ha aclarado que el nuevo acuerdo es coherente con el marco del programa de licencias e incrementa los pagos percibidos por parte de Huawei. Así que, damas y caballeros, la situación es muy simple. Qualcomm y Huawei han llegado a un arreglo comercial donde Huawei debía, por uso de patentes de Qualcomm, se han arreglado y ahora todo indica que los smartphones de gama alta de Huawei ocuparán procesadores de Qualcomm, por eso han tenido este arreglo y se establece todo para que Qualcomm pueda vender los procesadores a Huawei. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y atención a este video. Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!